Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves. Soy Edith de Rábago. Esta es la primera emisión de Correo al Punto. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Quédese porque aquí le presentaremos información local, estatal, nacional e internacional. La noche de este miércoles, el relleno sanitario municipal de la capital se incendió. Por al menos seis horas, personal de CIMU, Protección Civil y bomberos voluntarios de Guanajuato estuvieron combatiendo las llamas, pero debido al riesgo que representaba tratar de sofocar el fuego de noche, suspendieron labores y reanudaron esta mañana. Dentro de tres costales blancos, entre lodo y pastizal, efectivos de seguridad encontraron presuntos restos humanos. El hallazgo se registró a las siete de la mañana en el camino de acceso a la comunidad Santa Elena, afuera de unas bodegas, justo a un costado de la carretera que comunica a Irapuato con Abasolo. Familiares y amigos de Arturo Lara Díez Marina Yáñez, mejor conocido como Arturito, exigen justicia por el asesinato del joven de 16 años. En redes sociales surgió el hashtag Justicia para Arturito, y con este, miles de comentarios que reprueban el crimen cometido contra Arturito, quien junto a los hermanos Becerra, fue asesinado el pasado sábado cuando trabajaban en un taller automotriz de Celaya. Autoridades sanitarias de Salamanca reactivaron los cercos sanitarios en las inmediaciones del mercado Tomasa Esteves al detectarse casos positivos de COVID-19 entre los locatarios. Los filtros de control vehicular se realizarán en el cruce de la calle 5 de Mayo y Aldama, la intersección de Sánchez Torrado con Insurgentes, así como los cruces de Francisco Villa con Abasolo, Avenida del Trabajo y San Antonio. El acceso al mercado será restringido y se sanitizará tanto el interior como el exterior. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los jóvenes de entre 15 y 17 años podrán abrir una cuenta bancaria, lo anterior con la finalidad de que puedan recibir los recursos correspondientes a las becas Benito Juárez. Las cuentas solo podrán recibir fondos provenientes de programas sociales del gobierno o salarios. No se podrán contraer préstamos, estarán limitadas a recibir cierto monto y por transferencia electrónica. Se podrán pagar bienes y servicios con sus tarjetas y por medios electrónicos. Además, los padres podrán consultar los movimientos de sus hijos en dichas cuentas. Lo invito a que se mantenga conectado e informado con nosotros por medio de las redes sociales. Nos encuentra como Periódico Correo en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nuestra página web periódicocorreo.com.mx y a través de Telegram puede recibir las noticias, solamente tiene que unirse y día con día recibirá la información en su teléfono celular. En unas horas más tenemos una cita. Yo lo estaré esperando para compartirle más información. Mientras tanto, si es posible, por favor, quédate en casa, cuídate mucho y mantente conectado con nosotros en Periódico Correo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!